Mi nombre es María del Mar Torres Galán, tengo 22 años, soy licenciada en filología francesa y desde hace seis meses utilizo y comparto aceites esenciales de doTERRA. Los aceites esenciales llegaron a mi vida en una situación donde me encontraba muy triste, había atravesado por una ruptura en una época como diciembre, fue a final de año nuevo. Fue una situación muy difícil, muy dura para mí y mi mamá, lo único que hizo en su momento porque ella ya utilizaba los aceites, pero a mí no me interesaba conocerlos. Lo único que hizo fue tomar una botellita de una mezcla de aceite esencial y ponérmela detrás de mis orejas, en la palma de mis manos y en la planta de mis pies. Ella me lo puso en su desespero de ayudarme y no me dijo para qué era, simplemente me dijo respira profundo, inhala esto que te estoy poniendo y descansa. Mágicamente diría yo, a los pocos minutos, no sé, 15 o 20 minutos, yo no me sentía eufórica, no estaba riéndome, no estaba feliz de la vida, no, pero estaba muy tranquila, estaba calmada, estaba en paz y desde mucho tiempo no estaba llorando, o sea, había pasado harto tiempo en el que ya no estaba llorando. Entonces, encontré en los aceites esenciales algo que dije, bueno, hay que mirar qué es, hay que investigar y me di cuenta de que detrás de esas pequeñas botellitas, detrás de esos rolones hay un mundo increíble donde puedo encontrar bienestar tanto para mí como para mi familia y no solamente un bienestar emocional, sino también un bienestar físico. A partir de ese momento empecé a compartir y a utilizar en mi día a día, en mi rutina diaria, aceites esenciales de doTERRA y no faltan tanto para mi rutina facial como para mi cuidado del cabello, para el cuidado de mi piel, para esos malestares que pueden pasar en el día a día, para mis emociones cuando me siento un poco de caída, cuando necesito como sentirme más fuerte. Utilizo todo el tiempo los aceites esenciales. Estoy feliz, feliz de ser parte del equipo Dozoi, porque el equipo Dozoi me ha educado, me ha permitido tener herramientas para enseñarle a los demás cómo utilizar sus aceites esenciales y por qué son tan importantes. Así que estoy feliz, estoy dichosa donde me encuentro ahorita y quiero invitarte a que hagas parte de esta experiencia tan maravillosa.